¡MUERTA DE GANAS! ¡Ya me tiro de los pelos! ¡Es Cleo! ¡Muerta de ganas! ¡Tú tan emocionada! ¡Ghulia, te mueres de ganas! ¡Claro que muero de ganas! ¿No notar? ¿Frankie, mueres de ganas por mañana? ¿Qué pasa mañana? ¡Qué raro! Me habré quedado sin cobertura Mañana es el día del retrato monstruoso O sea... ¿Cómo? Frankie, nunca subestimes el día del retrato monstruoso Un retrato es para siempre Como muñeco de nieve ¿Nunca se derriten? No Si haces bien Basta con la lección de historia Pongámonos vendas a la obra ¿Con qué? ¡Con la pasarela de Monstruo Passion! ¡Auuh! ¡Auuh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya! ¿Qué hora es? Hay tiempo. Solo son las ocho. ¡La foto es a las ocho! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Quedan nuestros retratos! ¡Por favor! Lo siento, monstruitas. Me voy al siguiente instituto. No hemos dormido en toda la noche escogiendo el modelo más divino de la muerte. Esperad a la semana que viene. Vendré al retrato del maquillaje monstruoso. Gracias, Sara. Volverá la semana que viene. ¿La semana que viene? Solo tenemos siete días para elegir un nuevo modelo. ¡Hay que darme un nuevo modelo! No puedo creer que el baile sea este viernes 13. Tengo que pensar qué ropa nos vamos a poner Claude y yo para que vayamos a juego. Después cambiaré de modelito y tendré que pensar en otro para Claude. Y me enfadaré porque no tengo nada que ponerme. Y en el último momento me decidiré por el primero que elegí. Bueno, Abby, ¿y con quién vas a ir al baile? No ir. Nadie me pide. ¿Pero qué es? ¿Cómo es? Es misterio. Chicos, me ven fría. No es tragedia. Hola, monstruitas. Abby, mira. Nos pillas en una charla súper trascendental. Si los chicos supieran lo increíble y lo dulce que es Abby, todos estarían coladitos por sus huesos. He leído en superhorror que el último grito son las citas express. ¿En plan quedar con un montón de chicos y pasar como un minuto con cada uno? Exacto. Y si alguno te gusta de verdad, vuelves a quedar con él. No sé si gusta eso de citas veloces. Aunque para ser chica moderna, ser monstruita bastante clásica. Vamos, ¿qué puedes perder? ¡Monstruitas! ¡Hit! Como sigas jugando con fuego, no te dejaremos entrar. Sí, yo no he hecho nada. ¿Por qué guiñas ojo? No te conozco. No, no, no lo guiño. Es que solo tengo... Demasiado fresco. Siguiente. Bueno, hola. Había, había, había pensado que... No, demasiado tímido. Eres oveja con piel de lobo. Siguiente. Hola, belleza polar. ¿Por qué no te vienes al baile conmigo y dejas que te derrita el corazón con mis encantos? ¡Hit! Espera. Son mis nuevos pasos de baile. ¿Te gustan? Con la cantidad de chicos a los que conociste en las citas express, ¿por qué decidiste venir al baile con Hit? Os he reír. Así. ¡Cleo! ¡Superemergencia! Necesito todas las vendas que puedas conseguirme. No son para mí, gracias. ¡Ten, ten cuidado! ¡Son de diseño! ¿Habéis visto a Venus? Me ha pedido que le trajera 3.000 centímetros cúbicos de agua destilada y psofacto, no sé para qué. Sí, a nosotras nos ha pedido que le trajéramos el termómetro más grande que pudiéramos encontrar. ¿Qué se traerá entre tallos? Aguanta, grandullón. ¿Venus? Rápido, no tenemos tiempo. ¡Mis vendas de guillotiné! ¡Eh, Cleo! Es el árbol vivo más viejo de todo Monster High. Lleva aquí cientos de años. ¿Qué pasa, Racosa? ¿Arbol? Son sus raíces. Lo he probado todo, pero no consigo revivirlo. No le queda mucho tiempo. No puede estar desahuciado. Alguien sabrá qué hacer. ¿Algún científico, un profesor, Gullia? ¿Madre? ¡Madre! ¡La Madre Naturaleza! ¡Ella lo sabrá! Madre Naturaleza, hay un gran roble en peligro. Recuerda lo que el árbol ha significado para ti y tu amor le devolverá a la vida. ¡Ya lo tengo! ¡Llamad a Cleo! ¡Decidle que convoque a todos los monstruos del instituto junto al árbol! ¡Urgentemente! ¡Oh, gracias, Madre Naturaleza! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¿Qué pasa, Cleo? ¿Qué hacemos todos junto a este montón de leña seca para quemar? ¡Au! No es leña seca, Heath. Es la historia viva de quiénes somos. Yo escribí alguno de mis artículos bajo este árbol. ¡A mí se me colaron cinco balones ahí arriba! Gullia, tú antes siempre estudiabas a sus pies. Y Claude y yo vinimos aquí en nuestra primera cita. ¿Veis? Grabo nuestras iniciales con su garra. ¡Oh, mirad! ¡Sí! ¡Vamos a columpiarnos! ¡Oh, mira! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Por lo menos podíais pedir perdón! Cazando ratones pasó de moda como hace tres vidas. ¡Tira, tío! ¡Eh! ¡Más cuidado! ¡Sugiero que corramos! ¡Oye! ¡Eso es falta personal! ¡Muy personal! ¡Y muy faltona! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Victoria, asegurada! Arrasaremos en las asustafinales. ¿Crees que las hemos despistado? ¡Yo diría que no! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¡No perdáis el equilibrio! ¡Ah! Cuando preparáis la poción de invisibilidad, medid meticulosamente cada ingrediente o las consecuencias serán nefastas. ¿Qué? ¿Quién se acedia? Supongo que no soy invisible No, 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 no ¡Os cantéis! Casi logramos escapar Una evasión sensacional Ha sido una persecución extraordinaria, os haría decir Aún mejor que la de ayer Tenemos dos minutos hasta que empiece la clase ¿Echamos otra carrera? A ver si os buscáis otro Pasan miles de cosas y ahí intervengo yo Me llamo Spectra y difundo las noticias Yo soy la chismosa que encuentra la verdad Llevo haciendo esto más tiempo del que recuerdo Y creía que lo había visto todo Hasta que él llegó a mi vida Sabía que ese chico tan ardiente crearía problemas en cuanto lo vi Hola guapo, ¿tienes fuego? Me llamo Barnes, Heath Bar Necesito tu ayuda, me he metido en un lío y no sé cómo salir, ¿sabes? Cuéntamelo Ha desaparecido una estatua Oh, lo sé Me han cargado el muerto ¿Aceptarás el caso? ¿Demostrarás mi inocencia? Si no, la directora me expulsará del instituto Descuida Todas las pruebas apuntaban al mismo autor Era difícil obtener información Parecía que no había ningún monstruo en el instituto Al que Heath no le hubiera hecho una jugada Entonces caí y los convoqué ¿Os preguntáis qué hacéis aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Eso? Sí, Spectra Nos has tomado por unos ilusos Sabemos que Heath se llevó la estatua Sus marcas están por todas partes A todos los presentes les ha hecho alguna jugarreta Como a ti, Frankie ¿No te quemó tus deberes de biología la semana pasada? ¿Cómo te sentiste? ¡Quemada! Te juro que a veces le... Entiendo ¿Y tú, Toralei? ¿No te tiró un cubo de agua antes de las fotos del instituto? Clau, Dios, ¿cuántas veces os ha dejado en ridículo? ¿No le amenazáis con que se arrepentirá? Pero no queríamos... Todos tenéis motivos para acusar a Heath Así que... ¿Quién lo hizo? Diga, limpiadores de estatuas Oh, aquí lo tengo Sopletes Lunes, perfecto Podéis marcharos todos ¿No pasa siempre lo mismo? Quiero encargarte con las culpas Y de pronto eres libre como un pájaro Así es la vida en Monster High Me llamo Spectra y difundo las noticias Esta noche va a ser monstruosamente inolvidable para ti, Gulia Tu primer beso Bueno, es lo que Slow Moe le ha dicho a Dius Que iba a besarte en nuestra cita doble La clave está en no precipitarse Gracias Si eres tú misma, nada puede salir mal ¡Oh, el preciado ídolo de mi padre! ¡Hemos debido liberar una maldición que ha intercambiado nuestros cuerpos! ¡Oh, no! ¡Ya están aquí los chicos! Abre ¡Pasad directamente! No podemos dejar que Slow Moe te bese ¡Oh, me bese! ¿Leo? ¡Vamos! Tendremos que solucionarlo sobre la marcha ¿Qué quieres tomar? Parece que estás incubando alguna plaga Te pediré un té caliente ¿Gulia? ¿Gemido? ¿Qué? ¿Gemido? ¡Ah, un descafeinado! Mira en mi bolso a ver si encuentras algún antídoto ¡Me traes sin cuidado que te parezcan absurdos, Gulia! ¿Pero qué? Vamos, tío, si la tienes en el bolsillo Las besaremos al mismo tiempo Así no te dará corte Ya sé cuánto significaba para ti tu primer beso, Gulia Parece que tendrás que dejarlo para otra noche Si soy yo ¡El beso ha debido anular la maldición, Gulia! Me derrites ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O paso por aquí otra vez? ¡Gi! ¡Se te ha caído el palerno! ¡No, Voodoo! ¡No tan rápido! Eres un muñeco de Voodoo Cuando llevas objetos de otra persona Si te pasa algo, ellos sienten el dolor Perdón Olvídalo Ese tal Voodoo acaba de darme una idea terroríficamente buena Es que tenía que acercarme a hablar contigo Vaya Eres un monstruo perfecto Debo de estar soñando Me pellizcaría, pero no lo notaría Genial, te voy a dar mi número ¿O puedes pedirle que te deje su pluma? Vale ¿Qué cosa más rara me ha pasado? Sentí que me clavaban miles de pinchos por todo el cuerpo Yo también Creo que aquí hay gato encerrado Hablando de gatos ¿No os parece raro que Toralei esté ahí hablando con Voodoo? Voodoo me pidió mi libro de biología Y todavía no me lo ha devuelto ¡Toralei! Ha estado utilizando los poderes de Voodoo Para torturarnos todo el día Chicas, tengo una idea ¿Quieres que haga las pruebas para el equipo de natación? Es el mejor día de mi vida Toralei me pidió que llevara su bratalete ¿Qué gatita tan dulce? ¿Sabéis dónde está Voodoo? No Yo ni idea ¡Oh, sí! Están los entrenamientos de natación y duran tres horas Johnny Spirit por fin sale hoy El rebelde más famoso de Monster High ¿Te refieres al chico al que condenaron a tres mil años de castigo? Las catacumbas serán su guarida favorita ¿Mis catacumbas? Si veo a Johnny Spirit le recibiré en plan Bueno, Johnny Llegó el momento Puedes volver a clase Pero te estaré vigilando He visto casos peores ¡Johnny Spirit! Te aseguro que ese chico será murciélago Pero no vampiro Toralei Pírate, no voy a firmarte tu ridículo póster ¡Oh, oh, miau! Es el monstruo más indomable de la historia ¡Salvaje! Sí que es mono Aunque da miedo acercarse Va volando como si esto fuera suyo No es más que un fantasma ¡Oh, no! ¿Música? ¡No! ¡Oh, sí, sí! ¡Mi sala de ensayos! ¡Eh! Estas catacumbas son mi territorio Esto era mío mucho antes de que tú llegaras ¿Por qué no apartas tus pálidas y transparentes manitas de mis cosas y te esfumas de aquí? ¡Qué ricura! Te propongo una cosa Duelo de instrumentos El ganador se queda Cuando quieras Están peleándose Es una jam sesión No tienes mal oído Ni tú eres del todo funesta ¿Tenemos un empate? ¿Al mejor de tres? ¡Eh! ¿A qué viene este barullo? Johnny Spirit ¡Oh, oh! Que sea al mejor de nueve ¡Oh, no! ¿Qué habrá hecho Holt esta vez? ¡No se quita! Hola, Frankie ¿De qué está hablando todo el mundo? ¿No te has enterado? ¿Qué clase de monstruo ensuciaría el instituto así? ¿Cómo sabes que ha sido un monstruo? ¿Has sido tú? No, ha sido Holt Yo solo me he levantado con la prueba del delito en las manos Cuando la directora se entere Expulsará a Holt del instituto ¿Y si expulsa a Holt del instituto? También te expulsará a ti Seguro que ahora me está buscando Me cuesta creer que haya hecho algo así Casi lo he pillado con las manos en la masa No me creo que Holt haya hecho esto Y te ayudaré a demostrarlo Jackson Tengo que hablar contigo Mejor vete Luego te busco Sí, lo vi anoche ¡No soporto la música alta! ¿Y qué estaba haciendo? Trayendo pintura de la parte trasera del instituto Gracias por la información, señor Ogro ¿Por qué me gritas? Tengo los oídos muy sensibles Yo todavía no me creo que lo haya hecho Yo tampoco Jackson, Jekyll No creas que eres invisible Tenemos que hablar de Holt Lo sé Ha pintarrajeado el instituto Así que si quiere expulsarnos ¿Pintarrajear? Le pedí a Holt que pintara un mural aquí Pero no lo terminó He estado indagando Y al parecer el señor Ogro le apagó la música ¡Ah! Lo sabía Así que Jackson Si no te importa Me gustaría que Holt lo terminara ¡Ah, sí! Música ¡Suscríbete al canal!